Más adelante, en el sector que día hablaremos un poco acerca de Rolando Lora, quien va camino al Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. También nos iremos a la exposición pictórica en el Salón Walter Terrazas. En el sector de la entrevista contaremos con la presencia de los representantes para el tributo a The Beatles en el Gran Hotel Cochabamba este 20 de agosto. Y en el sector de cómics conoceremos un nuevo emprendimiento que viene de la mano de la tecnología Crazy Store. Esto y más en A Todo Terreno.